¿No te gustó la última vez que pasamos juntos? ¿Qué pasa pues? ¿Por qué no un mensaje? Ni un mensajito. Hágale, a ver, hágale pues. Sigue Daniela. Hola. ¿Y ese sonido? ¡Shh! 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 ¡Ya, ya! ¡Shh! ¡Ya, bebé! ¡Ay, Dios mío! ¡Shh! ¡Ay, qué es esto! Hola, mi nombre es Saray y nací hace tres meses. Mi mamá no puede cuidarme porque no quiere que mis abuelos sepan que me tuvo. ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, quién dejaría a este bebé! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Shh! ¡Ya, ya, corazón! ¡Shh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no, no! ¡Ay, ay! ¡Ay, jefe! ¡Jefe! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Jefecito! ¿Cómo está? Llegué tempranito y como se lo había prometido. Sí, claro. Vea, Carlos, súbase para que hablemos. Bueno, Carlos, explíqueme por qué no ha lavado el carro, ¿ah? No, jefecito. No, es que como ha caído tanta agua, pues no he tenido como el tiempo, pues, para ir a lavarlo. Pero hoy mismo lo lavo, jefecito. Hoy mismo lo lavo. Ya, no más, Carlos. Además, mire que tiene todavía tufo, ¿ah? No, jefecito. Esa es la nueva loción que compré, sino que es que tiene un poquito de alcohol. O sea, huele un poquito fuerte, pero no, huele rico, jefe. A eso usted me creó, hermano. Usted no ve ese olor a tufo que tiene, ¿ah? Ese olor a alcohol totalmente en el carro, ¿ah? Por eso es que queja tanto a los clientes y es el único conductor del cual recibo tantas quejas. Sí, jefe, pero eso no va a volver a pasar, jefe. Usted sabe que yo estoy cambiando y va a mantener todo el orden del día. Sí, señor. Bueno, más le vale que esté cambiando, porque si no, no puedo seguir con usted. Es más, ¿sabe qué? Va a ser su primer cliente. Lléeme para la oficina. Ah, sí, jefecito. ¡Claro que sí! De una. ¿Ya mismo, jefecito? Pero ya. Claro que sí. Venga, y... ¿qué es ese olor tan hediondo, ah? Eh, jefecito, lo que pasa es que... es que estuve comiendo anoche unos fríjoles y, pues, me cayeron un poquito pesaditos. Pero, pero no, espira, yo prendo aquí el aire que eso se quita, jefe. Ah, sí ve, Carlos, hermano, con usted no se puede. ¿Cómo le ocurre decirme eso? Con razón se quejan tanto los clientes, hermano, ¿ah? Ay, jefe, pero es que tenía hambre y unos fríjoles a esa hora. Ay, ya, 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 ya. Vámonos mejor para la oficina. Uf, no, 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 ese olor no me... ¿Y esto qué es? ¿Qué hace una niña en el carro? ¿Niña? ¿Cuál niña? Ah, ¿qué hace? Ah, eh, no, jefe, lo que pasa es que ella es mi hija, jefe. ¿Su hija? Sí, jefe, ella es mi hija. ¿Y de cuándo acá tiene usted una hija, ah? ¿No me ha dicho, pues, que no tenía familia ni nada? Eh, jefe, lo que pasa es que yo soy muy conservado, pues, yo sí me he reservado en esas cositas. Y, pues, lo que pasa es que la mamá no la pudo cuidar y me tocó traerla al trabajo, jefe. Pero, pero yo ahorita la dejo con la mamá. Vea, está muy bien eso de tener familia, que tenga esposa, que tenga una hija, muy bien por usted. Pero no la puede traer al trabajo. Ahí sí, jefe, pero no va a volver a pasar, sí, solamente es por hoy. Vea, ¿sabe que hagamos algo? Me lleva a la oficina y me entrega de una vez las llaves y los papeles del vehículo, porque con usted no se puede. Leí muchas oportunidades y no se puede. No, jefe, pero ¿qué es lo que me está diciendo, jefe? Vea, que usted es el medio de subsistir mío, ¿cómo me va a decir eso? Vea, no más. Y por su liquidación, vea, ¿sabe que no se preocupe? Que con lo que usted me debe, quedamos a paz y salvo y yo creo que me cae viviendo. Así es de que muévase. Sí, señor. Ay, Dios mío, qué hambre. Bueno, ¿qué voy a hacer contigo, Diosito? Ay, no, 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 esta cartita sí. Te elegí como padre porque eres pudiente y millonario. Pudiente y millonario, ay, más quisiera yo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me dejaste. No puedo tomar las chelitas por comprarte los pañales. Por comprar la comida, pues, obviamente, pero ya somos dos. Si las chelitas, no. Mis cervecitas. Pero bueno, todo sea por tu bienestar. Tu mamá sí fue muy loca en dejarte conmigo. ¿Quién? Soy Laura, tu vecina favorita. Te tengo una sorpresita, mi amor. ¿Laura? Un momento, ya voy. Ay, 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 ay. ¡Sú, shí! ¡Sú, shí, shí, shí! ¿Vanessa? ¿Cuál? ¿Vanessa? Laura ¡Laura! ¡Ay, qué pena, qué pena, Laura! Lo que pasa es que estaba hablando con mi hermana, pero... ¡Ush! Estás hermosa ¿Más te vale? Ay, no, pero vamos, rápido, que te muchas ganas Vamos, vamos ya para el cuarto, que me muere ganas No, mi amor, para el cuarto no Vamos a dar bien para la cocina, ¿sí? No, amor, yo quiero ir en el cuarto para estar más cómoda Además de todo, yo quiero que me castigues Yo quiero que seas mi papi y me pegues Ay, amor, pero ¿por qué tú les quieren que sea su papi, no, mi amor? Más bien, vamos a la cocina o aquí en la sala bien rica Ay, Carlos, ¿cómo así? ¿Es que usted tiene otra mujer en ese cuarto o qué? Eh... No Bueno, sí Bueno, no, no, no Ay, ¿cómo te explico? A ver... Sí y no Ay, es que no te entiendo nada A ver, déjame entrar Ay, no Si me dejes entrar ¡Carlos! ¿Y ese es de qué? Ay, a ver, a ver Ay, tranquila, espérame, déjame, te explico Vamos para el sillón y te cuento Ay... Pues, aparentemente es mía ¿Tuya? Pero si yo la vi y esa niña es rubia, además de todo, es súper bonita, ¿qué va a ser tuya? Sí, ya lo sé, pero pues... Ay... Es una historia muy larga y lo único que me dejaron fue... fue esto ¿Qué cuentico? ¿Es en serio? Sí ¿Y tú te vas a hacer cargo de esa niña que ni siquiera sabes si es tuya o no? Pues la verdad, sí Estoy dispuesto a... a luchar por ella, pues... realmente me estoy poniendo un poquito más juicioso Por Dios, eso no te lo crees ni tú Ni te cambias los calzoncillos Ahora vas a cambiar a una criatura tan pequeña que te pasa Ay, no, pero... No pasa nada, pues... Ella me está haciendo cambiar, me está haciendo mejorar Hasta pañales ya sé cambiar Mira Pero pues... bueno Así de simple O es esa culicadada o soy yo Ay... Mi corazón es muy fácil Pues ella... Niña, no puedo creer Estúpido Cerró Ay, muchachita hermosa Por ti Ya perdí un trabajo Perdí a la chica de los lunes Y algo me huele que también voy a perder a de los miércoles Y la de los sábados Pero bueno Gracias a ti Por fin soy otra persona Por fin ya no soy tan desordenado He dejado el licor Y bueno Por ti Prometo ser el mejor papá del mundo Mi chiquita Tenlo por seguro Ya, ya viví Ya, ya va a estar acá la lechita Y ya Eso, porque está tan caliente Ay, espérame Ay, no Ay, se vomitó Qué asquito ¿Qué hago? Bueno, ahora sí Papi Espera Es que mira que la profesora en el colegio nos puso una tarea y lo escribió en el computador Que teníamos que escribir una cosa para el padre Y esto fue lo que yo escribí ¿Será que me puedes escuchar? Claro, mi amor, a ver Mira Mi papá es un hombre millonario y apuesto Además, talentoso Mi mamá es actriz y viaja de ciudad en ciudad Eh, aquí me equivoqué Tranquila, bebé aquí Diferente de país en país Y diferente De ciudad en ciudad y diferente país Pero eso Por eso vivo Solo con mi papá Mientras ella regresa de su Uy, ay, yo escribí eso Ahí ven, papi Regresa de su gira Pero eso no impide que nos amemos mucho Cada día Más mi papá Dicen que soy lo mejor que le ha pasado en la vida Por eso Pero eso No saben Que Ellos son todo en esta vida ¿Te gustó, papi? Uy, mi amor, está súper hermoso Yo jamás en la vida sería capaz de escribir algo así Pero eres ciclético, ¿no? Ay, ya estás bromeando, ¿no? También, a ver, ¿va? Vamos Bueno, mi amor, ¿y cómo es que dice la canción? Hola, buenas tardes Buenas tardes Yo soy Antonia, la mamá de la niña ¿Antonia? Antonia, ¿qué haces aquí? Vine a llevarme a mi niña ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre? ¿Ah? Ay, mea No sea tan ridículo Porque es que yo sé que tú no le has dado A la niña la vida que ella se merece Porque es que yo se la voy a dar Porque es que tú nunca has sido millonario ¿O no te acuerdas todas las mentiras que me dijiste? Eres muy hermosa Ay, tú también eres tan guapo Pero entonces Cuéntame ¿Esta casa de quién es? ¿Esta casa como tan Tan Suba Y no sé Como tan muy tan fea Esta casa No, esta casa es de mi amigo Él Hizo la fiestita aquí Pero Relajado Estaba parche Bueno, yo sí decía Porque como tú me has comentado Que tú eres muy millonario ¿Cierto? Ah, sí Claro Es más ¿Viste la camioneta que está afuera? Esa roja ¿La viste? No, no la vi ¿No la viste? Ay, bebé Esa camioneta que está allá es Vea Mía Y donde te voy a estar montando Los próximos días Sí Ay, te hace juego con la cabeceta Ay Te hace juego con esos labios Mojita rica ¿Vamos para el cuarto? ¿Qué? Pues sí ¿Por qué no? Vamos Pues sí Te mentí Pero yo ya no soy esa clase de persona Gracias a la niña yo recapacité Soy otra persona totalmente diferente Y pues así Como tú dices Que una vida de lujos No ha tenido Pero no le ha faltado nada Lo que tú nunca le has dado Ay, sí Bueno, bueno Igual no me interesa Me llevo a mi hija Ay, no sea ingenua ¿Cómo se le ocurre, ah? 12 años Y apenas viene a bañer por la niña No O sea que tú eres mi mamá de verdad Sí, mi amor Mi amor No sabes cuánto tiempo te extrañé Ahorita sí vamos a pasar mucho tiempo juntas Papi, pero ¿cómo así? Nos vamos a separar Pero vamos Tú vienes conmigo, ¿no? No, mi amor Solo vamos nosotras dos Vamos a hacer una vida nosotras dos Juntas A compartir todo lo que no hemos podido hacer, mi vida Tú ya compartiste mucho con tu papá Papi Tranquila, corazón Ella es tu mamá Yo sé que Yo nunca te dije la verdad Sé que Yo Fallé en muchas cosas Pero gracias a ti Pude recapacitar Pude ser un hombre totalmente diferente Quiero agradecerte a ti por todo Y pues Yo creo que ya es hora que compartas con tu mamá Bueno, pa Pero igual te dejo esto No te olvides de mí, por favor Ya, mi amor, vamos Adiós Después paso por las cosas de la niña Chao, mi amor Mi amor No Mi bebé Mi bebé No Mi niña El legado más grande Que un padre puede dejar a su hijo Es la formación del carácter desde el amor El apoyo de los triunfos y derrotas Y la sinceridad del corazón Mi bebé